Tras la implementación del Código Nacional de Policía, se modifican algunos parámetros del decreto que protege la integridad de los menores en temas de seguridad en horas de la noche. Se modifica con ello el decreto 0400 al 0188. Es un decreto que está totalmente articulado con Código de Policía, así las cosas pues se puede aplicar, las sanciones y los compromisos que se describen en la normatividad pues en total concordancia con Código de Policía. Sabemos que los menores de edad no pueden estar transitando después de las 10 de la noche por las calles, sabemos que los menores de edad no pueden acceder a sitios públicos, no pueden ingerir licor. Procede con esta modificación, aplicación del Código para infractores por primera vez y reincidentes. Las personas que infringen por primera vez tienen hoy en día una sanción inmediata concordante con el Código de Policía. Anteriormente si se infringía por primera vez solamente se hacía un llamado a atención, hoy en día ya tienen sanción. Y la reincidencia pues obviamente ocasiona unas sanciones un poco más contundentes frente a la conducta. La comisaría de familia en el barrio Santa Bárbara seguirá siendo el lugar de traslado y protección. Solo los padres de menores que incumplen el decreto por primera vez pueden suplir la amonestación con servicio social. A los reincidentes serán multas monetarias y según el caso puede llegar hasta la pérdida de la custodia del menor. ¡Suscríbete al canal!